Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Alma Cristel Abriones y aquí les presento rapidito la información. Un operativo donde participaron diferentes agencias de la ley desmanteló a una banda de roba autos en Laredo. Hay 12 arrestados, 18 autos identificados y faltan al menos seis cabecillas de ser aprendidos. Las autoridades recomendaron a la población extremar las medidas de prevención, esto para evitar ser víctimas de los ladrones. Aunque en Laredo el robo de vehículos bajó de manera considerable en los últimos cuatro años, este delito es considerado todavía una amenaza para la comunidad, por lo que se recomendó usar alarmas, bastones para el volante, cortadores de corriente y otros dispositivos de seguridad. Joe Baeza, vocero de la policía de Laredo, dijo que la investigación sobre la banda de robacarros continúa e inclusive pueden registrarse más arrestos. Baeza indicó que Laredo era la vía para transportar estos vehículos y todo comenzó en esta ciudad cuando en enero del año pasado se produjo el arresto de un delincuente en poder de vehículo robado en Pluckerfield, Texas, probado algunas millas al norte de Aos. Y pasando a otra información, tras difundir a través de redes sociales fotografías de una pierna amputada a un paciente, dos residentes fueron despedidas del área de patología de la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto, el Monterrey, fue el viernes cuando Carolina Domínguez posteó en su cuenta de Twitter, mi primera pierna papá. Perdone usted si estas imágenes le causan molestias. Junto a la imagen de ella cargando la extremidad, pese a las quejas de los usuarios en la red, la delegación estatal del IMSS dio a conocer que la joven y una compañera fueron cesadas de sus actividades. Además, la ahora ex residente pidió disculpas a los familiares del paciente. Carolina Domínguez y su compañera, la cual no ha sido revelado el nombre, fueron denunciadas penalmente por la institución. Pasando a otro tema, para que los perros, gatos y demás animalitos del hogar no se queden abandonados en casa mientras las personas vacacionan, la Asociación Defensa Animal y Ambiental contempla la creación de un hotel para mascotas. Para ello, realizan una serie de actividades de recaudación de recursos que apoyen este proyecto. Lucero Rivas dijo que dicho proyecto es para poder financiar el Hospital de Animales que está próximo a construirse. De acuerdo a la asociación, se estima que en un año y medio este proyecto esté en funciones al igual que el Hospital de Animales, ya que ambos estarán en el mismo lugar. El terreno, mencionó, fue uno donado, el cual se ubica en Campeche 1002 y en semanas próximas iniciarán las labores de construcción. De las principales funciones de este hospital será la campaña de esterilización de perros y gatos de la calle. Para ello, aseguró la presidenta de la DEA, se requieren recursos económicos para sustentarlos, los cuales pretenden obtener a través de este hotel para mascotas. Es así como llegamos al final de este espacio, yo le agradezco por su atención y lo invito para que mañana miércoles, mitad de semana, nos acompañe de nueva cuenta. Yo soy Alma Cristela Abriones, esto es En Síntesis, las noticias cuando quieras.